Cuando empecé, éramos realmente muy pocas las mujeres que hacíamos esto y te tildaban, te decían feminista como algo peyorativo, ¿no? Muchas veces me decían, tu trabajo es muy bueno, pero es un poco feminista. Hoy, 30 años después, me da una alegría enorme cuando las chicas me dicen que gracias a mí se hicieron feministas. Maitena es una ilustradora argentina que hace más de tres décadas publicaba sus viñetas en periódicos de circulación nacional. Dejó de hacerlo porque, dice, se volvió más reflexiva. Yo me retiré, yo sé muchos años ya que no hago esta quieta, pero una de las razones de dejarla fue, más que la repetición, la idea de que con los años el humorista se pone más reflexivo y menos gracioso. Y a mí la viñeta me gusta que sea graciosa. Y la verdad que a mí, como consumidora de humor, lo que me gusta es reírme. Por eso creo que el humor lo tienen que hacer los jóvenes. Por otro lado, Flavita Banana es una española que publica sus tiras en periódicos, pero también en Instagram. Ambas, Maitena y Flavita, coinciden en algo, divulgar el feminismo desde el humor. Que hay muchos idiomas que son una barrera para poder entendernos, pese a que los problemas tenemos los mismos. Y el humor sería un idioma más, que aparte puede hablarlo cualquier persona, lo sabe hablar cualquier persona, pero tiene más o menos desarrollado, digamos. Entonces, usando imágenes y humor, que son dos lenguajes universales, creo que sí que es una forma de entendernos, de encontrar un punto en común, de relajarnos dentro de lo posible con lo que ocurre. A las mujeres las veo, nos veo muchísimo menos sumisas a los mandatos sociales que nos vienen en el paquetito. Creo que ya esa sumisión de responder ese modelo se acabó, lo cual me parece muy sano. Y que estamos encontrando también el punto medio. Pero lo importante es que creo que las mujeres ya no nos callamos más. Que ya decimos lo que pensamos y no respondemos al mandato. En feminismo no me voy a callar la boca en ningún nivel porque no, porque basta. Porque basta y porque no somos una minoría. Yo hablaba de un montón de temas hace 30 años. Ahora los temas son los mismos, pero no se dice lo mismo. Se dio una vuelta. Para mí es muy interesante, por un lado el tema de la pareja y por otro lado el tema del cuerpo. Es muy loco porque si lo miras ahora, qué santos huevos tenía ella en esos años sacar cosas que ahora la fundirían a críticas en Instagram, por ejemplo. Yo creo que es muy difícil pensar en hacer una viñeta que tenga que ver con el maltrato a las mujeres. Pero creo que mi trabajo está lleno de viñetas que tienen que ver con eso porque son el germen del maltrato a la mujer. No hace falta poner al tipo pegándole una piña a una mujer. Pero ya el tipo leyendo el diario y la mujer cocinando y ocupándose de cinco hijos es maltrato a la mujer. El formato viñeta o tira o el formato humor gráfico empezó a existir como arma contra ciertos movimientos como crítica, como cualquier panfleto. Hay periódicos viejos en casa de mi abuela, yo qué sé, de 1905, de su madre y tal. Siempre ha habido viñeta, siempre hay viñeta. Y siempre en la viñeta se meten con alguien. Yo creo que es la herencia del bufón en la corte real. Tenía que haber alguien riéndose del poder y sigue existiendo. Me parece genial porque además muchas viñetas mías dispararon reflexiones, dispararon temas. Pero la manera de decirlo es desde el humor, no desde la reflexión. Entonces creo que estamos ahí, en una etapa de grandes cambios para el humor gráfico. ¡Suscríbete al canal!